¡Ay, estudio! Llegué, está ahí, estupendo, cayendo, 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 cayendo callando, Cañoné. En julio 5 botellas pero todo está encerra, la land y no se ven ustedes no han chupado nao, ustedes no han comprado nada, y que bajando pequeña pa' mí eso no es para palomo. Palomo ruedas, 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 palomo ruedas, ruedas, palomo ruedas, ruedas, ruedas. Tu ven que me atrapa, best, tu me llega. Palomo ruedas, 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 palomo ruedas, 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 al palomo ruedas, ruedas, ruedas. Tú vengame atrás pa' ver si tú me llegas Si tú eres de mi coro mami vengame una pompa Pompa, 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 pompa Tócame el suelo con la nalga ponte en pompa Pompa, 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 pompa Un grupo de mujeres a las que no se le hace fo' Ellas bajan pa' su mesa pa' el deporte con de to' Aquí estamos con todos, divisa te rompió El mundo se alojó y se desacató To, to, to. Ellas bajan pa' su mesa pa' el deporte con de to' To, to, to. Ellas bajan pa' su mesa pa' el deporte con de to' Siempre a ti votamos, siempre a ti votamos Siempre a ti votamos, siempre a ti votamos pa' bailar en la esquina Palomo rueda, rueda, rueda. Palomar vuelta, rueda, rueda Tú vengame atrás pa' verme. Tú me llenas Tu venganme atrás pa' ver si tu me llegas Si tu eres de mi coro mami, venganme a una pimpa Púmpame el suelo con la nalga ponte pumba Pumba, 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 pumba Divisa, el pulpen, el cable, my studio Gen Gen Promotion, Jaguar el fuerte DJ Hawker, el líder production A los Poker Museum, Christian Music La Melosa, Beto, Sensation, en la Muega